Hola, soy Jorge Nisco. Hola, soy Martín Saban, soy director de ficción. Esto que ven a mis espaldas son los estudios Baires y vamos a dar una nota en exclusiva para DAC. Violeta nace a partir de la relación entre Polka y Disney donde se piensa un proyecto y se le da algunas pinceladas muy finas y muy interesantes a una idea de Adrián Suárez y Marcos Carnevale. Y a partir de ese momento es como que empezaron a desarrollar la posibilidad de hacer este programa, un programa infantil juvenil, que tenga música y los elementos que hoy tiene Violeta. Y a partir de ahí se convoca un equipo de desarrolladores de Disney, a un equipo de autores de Polka, a un equipo de producción de Polka y a un equipo de dos directores de Polka que somos Jorge Nisco y quienes hablan. A la hora de elegirme como director supongo que Disney habrá tenido en cuenta que yo también había dirigido la película High School Musical, la versión argentina que se hizo para toda Latinoamérica. Tuvimos un muy buen tiempo de preproducción, que a lo mejor no es tan habitual. Acá fueron diez meses de preproducción. Y fue muy interesante porque encontramos que en ese tiempo uno puede desarrollar conceptos, además del lenguaje de cómo se va a narrar y qué va a ser Violeta y el tono de los personajes y los decorados y los colores. Hay conceptos muy finos que fuimos trabajando y que fuimos incorporando al libro con una comunión enorme con los autores, con los cuales hay un acuerdo tácito y de palabra además, de que el libro es la base y sobre eso se va construyendo. Los dos directores como equipo y después con el resto de las áreas. Disney también tiene sus productores que están cerca nuestro desde el punto de vista creativo. Ellos saben perfectamente que es lo que necesita Disney para su pantalla. Nosotros sabemos también cómo hacer lo nuestro. Tuvimos que limar bastante esas perezas, la verdad, si tengo que ser sincero, en la primera etapa fueron las distintas miradas, ¿no? Tuvimos que aprender a contemplar la mirada de Disney. En ese sentido, Violeta fue un muy buen ejemplo de trabajo de un montón de equipos. El desafío fue aunar criterios entre dos empresas muy grandes y con dos formas de producir diferentes, a la vez con un fin común y con una clara conciencia de la necesidad de hacer de ese programa un éxito. No imaginábamos, obviamente, que iba a ser un éxito global. Esperábamos que fuera un buen programa. Pero sí fue, insisto, un claro ejemplo de un grupo de gente trabajando en equipo. La música en Violeta juega un rol, digamos, como fundamental. Y tiene como distintos estadios. Nosotros, a veces por libro, sugieren que, bueno, que se haga un seguimiento del tema musical, desde que salen los primeros acordes, los primeros textos de la letra, y se van mostrando distintas escenas a lo largo de distintos capítulos, como esa idea incipiente termina en un tema musical y muchas veces en una gran coreografía. La verdad es que se necesita una gran coordinación para saber cuáles son los pasos de ese tema musical, ¿no? Desde las primeras notas y vamos siguiendo también todo ese desarrollo. Lo interesante de esto es que a mí me permite, como director, encontrar el lenguaje común entre la formación que yo tengo, desde la edición, desde la cámara, desde la música, y pongo todo junto ahí. Y además fue un aprendizaje enorme, porque, por ejemplo, yo no estaba acostumbrado a trabajar con un coreógrafo que entra a jugar dramáticamente en la mitad de una escena. Pero básicamente es Violeta como desafío encontrar la rápida interacción de áreas. Trabajamos muy en conjunto con el coreógrafo, las ideas van y vienen, a veces yo le pido algo porque me interesa una puesta de cámara y le pido un paso o algo para poder verlo de determinado ángulo, y él me lo ofrece, y él a veces me ofrece, mira, voy a hacer esto y a ver cómo mejor quedaría. Y bueno, hay una ida y vuelta permanente, digamos, no solamente en mi caso de exteriores, sino que en la parte del estudio que lo hace Martín, digamos, tenemos así como una comunicación y vamos viendo qué va haciendo cada uno y aportando, ¿no? Eso es un aprendizaje de todos, de cómo hacer eso rápidamente como si fuera la grabación de una trenovela común casi, pero con el requerimiento altísimo de calidad, como si estuviéramos haciendo musical en Nueva York. Nos conocemos mucho, es un chico que es muy, muy, muy talentoso, y estamos trabajando siempre en una ida y vuelta constante, opinando. Martín sabe bastante, más que yo, de música porque él es músico, entonces tiene esa cosa que me dice, ¿y por qué no hacés tal...? O ¿por qué no hacemos tal cosa con esto? O un canon, o que yo, la verdad que ahí, la verdad que no conozco. Entonces digo, vale, bueno, sí. Entonces de ese lugar el aporte es fantástico porque también yo aprendo. La división de trabajo con Nisco, del cual yo fui camarógrafo y asistente, con lo cual básicamente lo que hacemos es dialogar mucho, ponernos de acuerdo antes de empezar a grabar, y ya cuando empieza a grabarse el programa hablamos menos, pero ya nos pusimos de acuerdo antes, con lo cual sabemos más o menos en qué está el otro. Mirá cómo puede ser que de repente un programa que estamos haciendo nosotros lo vean más de 500 millones de personas, ¿no? Es como que el mundo se abrió ante lo que hacemos, y la verdad que no deja de sorprenderme. Uno siempre hace todo lo posible para que lo que haga sea un éxito, pero no sabemos cómo hacer un éxito, simplemente sale. Si bien desde el día uno sabíamos que se iba a emitir en Europa, tuvimos experiencias previas, tanto Jorge Nisco como yo, de cosas que se hicieron para Europa, pero nunca nos había pasado tener tanto éxito con algo. Y la verdad, creo que, no sé cómo, encontramos un lenguaje básicamente universal. Pero los resultados del programa, la verdad que superaron todas las expectativas, las nuestras desde ya, ni que hablarle a la gente de Disney, que francamente está sorprendida por todo lo que pasa, si bien todos trabajamos para que eso suceda, no deja de sorprendernos día a día el suceso que se creó a partir de esta idea de que estos chicos canten y bailen, ¿no? Parece una cosa tan sencilla que pronto, ¿por qué funciona? La verdad que no lo sé, pero funciona y bueno. ¡Gracias!